Y ahora sí, el canta con ganas. Ustedes saben cómo es esto. Si te sabes la canción, presionas el botón y lo dejas abajo. Ahora, eso sí, no puedes improvisar la lírica, no puedes tararear la lírica. Tienes que básicamente cantar la canción. No esperes al coro. No es que usted la cante desde un principio, pues es más bonita la canción, ¿verdad? La letra, pues, se canta. Vamos a tratar de cantar por menos un 90% de la canción. Si te confundes en una que otra palabra, te la perdono. Pero no es para improvisar. ¿Está bien? Porque es que hay un premio y se lo tiene que ganar el más fajón. Así que, ¿cuál es el premio, Alex DJ? Señoras y señores, el ganador se lleva 200 dólares. Gracias, Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico. 200 billetes en efectivo, Francis. Bueno, pues, vamos a conocer primero a nuestros participantes. Así que, hola, what's your name? Corali. ¿De qué pueblo eres? Yabucoa. ¿Yabucoa en la casa? ¿Qué pasó? Y andas con tus familiares, amistades, clases. ¿Y ellos son? El combo, el combo. Sí, el combo. Ahí está, Salito, el combo. Bienvenidas. Bienvenido. ¿Su nombre, caballero? Jack Ciel. ¿De dónde? San Germán. Ojo, vecino mío. Sabaneño, Sabana Grande aquí en la casa. ¿Quieres enviarle saludos a alguien a través de las pantallas? Dímelo, mami, Salih, en el televisor. ¡Uh! ¡Uh, mami! ¡Qué gufiado! Bueno, pues vamos a conocer aquí, dama, ¿qué es su nombre? Ángela. ¿De dónde? De San Juan. ¿Quieres enviarle saludos a alguien, al marido, al esposo, al nieto, al sobrino, al tío, a las tías, hermanas? Bueno, un saludito a mi hija que me está viendo, a mi esposo que está trabajando y a mis dos nenes que los tengo aquí atrás, apoyándome. ¿Dónde están los nenes? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, manitos atrás y a la cuenta de tres, vamos a cantar. La primera canción es en tres. Ah, son tres canciones. Primero que cante tres canciones, ¿ok? Tres, dos, uno, play y DJ. ¡Aquí estamos! Oye. No tengo un celular con diamantes y mucho kilátero impresionante, pero tengo una buena conversación con la que siempre vamos a más y más. No tengo un día privado, te compré con la Blasgar, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo un cero de destachis, hay músculatura dura para enseñar, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo un cero de destachis, hay músculatura dura para enseñar, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Tienes caras lindas, los millones, pero no tengo tu amor. Pero la pelones, la pelones. I got your love, tengo tu amor, no tengo tu love, no tengo tu amor. I got your love. Oye, punto. Deja el buleo, sonidista deja el buleo, cantó bien. Cantó bien. Sucio, no te coidas por eso, por los 200 dólares son tuyos. 200 dólares efectivos, gracias, Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico. No de musicalizadoras, lindas. Olvídate, olvídate. Bueno, tienes un punto. Próxima canción en 3, 2, 1, play, DJ. Viene el público con la mano arriba, está el punto, con la mano arriba, con la mano arriba. Ella vino caminando donde mí. Te la sabe, Gorlo. La mujer más codiciada del pueblo, sus ojos brillan. Me lo corto y sus ojos brillan. Me motiva. I don't know why me tiene loco. But I don't know why me tiene loco. No, 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 no. La conocí en la playa, la mano con la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la vieras con los dedos, te cae, te cae, te cae, te cae, no, 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 no. No sé lo que tiene ella, que su corazón se paraliza. Se dio al punto, yeah, papi, mucho bravo. Demasiado flor Por 200 dólares efectivos Gracias Arroz Rico Y el mejor de Puerto Rico Arroz Rico Bueno, uno y uno Próxima canción Nos vamos en 3, 2, 1 Ponle play DJ Recuerda, dejen el botón abajo Perfecto A caballito de paro A caballito de paro Dímelo mami Ese de paso fino A caballito de paro A caballito de paro A caballito de paro A caballito de paro Madera que me dio palo Palo me dio un palito Mira como me he quedado Montado en el caballito Eso, mira como relincha Te llevaste el punto Oye Francis Sí Y este viernes tendremos una competencia Con famoso Representando una entidad benéfica Para donar Un espectacular robot de Puerto Rico Este viernes Como viernes tras viernes Gracias a Camilo Y robot de Puerto Rico Bueno, hay un triple empate Recuerden, dejen el botón abajo Porque si no le roban el turno, ¿ok? Así que la próxima canción En 3, 2, 1 Pull the Play DJ Eso es un clásico Lo fijo por el pop Lo fijo por el pop Vente por acá Ea Por 200 dólares efectivo De arroz rico El mejor de Puerto Rico Eso es un back to back 200 en efectivo Quieren agitar Mesita a la vista Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Y a nadie va a estar tranquilo En mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie la hace daño No dice que se la sepa Oh, yo, yo Dímelo, Galicia Y yo estoy aquí Pero como estoy aquí Borracho y loco Bueno, te llevaste el punto Yes Oye, no le quiero asustar Pero una canción más Y gana Y son 200 dólares Así que Próxima canción 200 billetes en efectivo Gracias a Arroz Rico El mejor de Puerto Rico Próxima canción Y nos vamos con ella En 3, 2, 1 Ponle play, DJ Dice Fuiste tú El único en mi corazón Uy, se fue corrido Y jamás se amé Fuiste tú Que me hizo volar Enloquecer Y estoy dispuesto A volver Y aquí te esperaré Y ahora, ¿qué dice? Bailando en la casa Dice Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerda que el momento En que te pude tener Y te mata el frío De tu adiós Díselo Es que me siento perdida En esta soledad Por quererte olvidar Y de esa vida Voy a amar Eso es Se llevó el punto Y se llevó 200 dólares 200 billetes Gracias Arroz Rico El mejor de Puerto Rico Francis Eso es Que te disfruta Esos 200 dólares Y estoy al lado De dos mujeres Sotas de Arroz Rico Súper altotas Me faltan las tacas mías Y ya estamos Pero nada Voy a buscar la hora En la pausa No se vayan nadie Regresamos con más De Gana con Ganas Gana con Ganas Mano arriba Puerto Rico En vivo Donde se gana Se disfruta Se goza